Abre los ojos y escucha atentamente, porque estoy a punto de enseñarte cómo sabotear tu vida en 10 sencillos pasos. Paso 1. Piérdete en el laberinto mental. No actúes, solo piensa, y piensa y vuelve a pensar. Paso 2. Sumérgete en un océano de incertidumbre y dudas, donde cada idea se convierte en una cadena que te retiene y cada pregunta una razón para postergar. Como un disco rayado, dale vueltas una y otra vez a las mismas cosas. Cada pensamiento es un callejón sin salida en el intrincado laberinto de tu mente. Paso 2. Deja que la parálisis del análisis te controle y observa cómo las oportunidades se esfuman ante ti. Que la inacción sea tu única elección. El mundo avanza mientras tú te quedas quieto, encerrado en este interminable abismo del pensamiento, siendo a la vez el prisionero y carcelero. Paso 2. Aférrate al victimismo. Acepta que el universo conspira en tu contra. Siempre hay un responsable, y nunca eres tú. En este relato te conviertes en el eterno mártir, siempre atrapado en circunstancias desafortunadas. Nunca es un buen momento para admitir tus errores. ¿Por qué asumir la responsabilidad cuando es más fácil señalar con el dedo? Cada contratiempo parece confirmar tu narrativa. ¿Otra vez mala suerte? Parece que siempre te toca jugar con las peores cartas. Con cada queja, refuerzas tu papel de víctima y te sumerges en un torrente de lamentos y críticas, alejándote así de la oportunidad de reescribir tu destino. Paso 3. Descuida tu salud. Cuerpo y mente son tu santuario, pero tú lo abandonas descuidado. Hábitos tóxicos cada día. La vida se escapa, sutil pero inexorable. Los vicios, antes placeres, ahora son cadenas que oscurecen tu realidad. Y llega el momento en que tanto cuerpo como mente gritan desesperados por tu cuidado y respeto, pero el eco de sus súplicas se pierde en el vacío de tu negligencia. El equilibrio se desvanece, tu santuario en ruinas. Cada elección, una piedra menos en tu templo. Paso 4. Olvida tu norte. Un bote sin remos en aguas estancadas. Viaja sin rumbo. La monotonía y la rutina, tus únicas guías. Deja que se desvanezca tu potencial en un mar de resignación. ¿Por qué aspirar a más cuando puedes conformarte con menos? Las metas requieren esfuerzo y el esfuerzo es incómodo. ¿Por qué escalar montañas cuando es más fácil descansar en los valles? Así, eliges el camino de menor resistencia, dejando que la vida decida por ti. Otros corren, sueñan, viven. Tú observas. Aquellos sueños que alguna vez ardieron dentro de ti, ahora son apenas susurros en el viento. Paso 5. Sé esclavo de la dopamina. Distracciones efímeras. El mundo avanza, tú estancado. Las redes sociales te enredan en un espejismo traicionero. Una prisión mental de la cual has elegido ser prisionero. Renunciando a lo que verdaderamente importa. Cada like se convierte en una validación personal. Cada comentario en una medalla virtual. Días sumidos en luces y sombras, huyendo del silencio que te aterra. Pero al llegar la noche, el vacío regresa a ti, esperando caer dormido, para repetir mañana esa danza interminable de evasión y soledad. Paso 6. Confunde movimiento con progreso. Ajetreo constante. Corre sin parar. En tu mente, todo es urgente. Todo es esencial. Pero en realidad, solo es ruido. Las horas corren y el documento sigue vacío. Testigo mudo de tu inercia del día. Otros tienen rumbo. Tú, en cambio, te pierdes en la falsa ilusión de la productividad. Y en este constante vaivén, avanzando hacia la nada, tus mejores años se desvanecen, mientras tú sigues atrapado en un túnel sin fin de quehaceres y responsabilidades, que te mantienen ocupado y en movimiento, pero sin un progreso real. Paso 7. Envidia al prójimo. Mira a los demás como competidores, porque enemigos encubiertos son. Si ellos ganan, tú pierdes. Siente cada éxito ajeno como una daga en el corazón. Compárate a otros y mide tu valor con ellos, olvidando que cada persona tiene su propio camino. Sumerge tu alegría en el veneno de la envidia, hasta que ahogues tu felicidad en las amargas aguas del resentimiento. Primero, critica, menosprecia y señala, convirtiéndote en el juez más severo. Espejito, espejito, ¿quién resplandece en este mundo más que yo? Y el espejo responde. En ti solo veo envidia. Tu propia luz se oscurece en las sombras de quienes comparas contigo. Paso 8. Abraza la pereza. Haz de la inacción tu bandera y del mañana tu himno. ¿Por qué actuar ahora si el luego es más seductor? Deja que la procrastinación, esa hechicera de promesas huecas, te atrape en sus redes. Mañana será diferente, te susurra con dulzura, mientras las oportunidades pasan y tus sueños se desvanecen. Al final, el tiempo no perdona y descubres que lo que eternamente se pospone jamás ocurre. Paso 9. Resiste el cambio. Aférrate al pasado. Refúgiate en lo familiar. Donde todo es conocido, no hay sorpresas que temer. Explorar, descubrir, ¿para qué? Si estás tan bien donde ahora te encuentras. Que la monotonía de lo conocido sea tu guía, repitiendo los mismos pasos cada día. Mientras la vida avanza y fluye como la corriente de un río, tú permaneces inmóvil como las rocas en su orilla, anclado a un tiempo que ya no existe y que nunca volverá. Paso 10. Sumérgete en la negatividad. Lamenta la oportunidad de levantarte cada mañana, en vez de ver el regalo que es. Sí, la vida tiene sus espinas, pero tú eliges hacerte una cama con ellas. Los fracasos pasados pesan como losas en tu espalda, y en lugar de aprender de ellos, dejas que sus ecos te susurren razones para no intentarlo una vez más. Todo es ya cuesta abajo, cada alegría empañada por algo. Olvida que tras la noche más oscura, siempre surge un nuevo amanecer. Que el desaliento y la desesperanza sean tus fieles compañeros, y la resignación tu única morada. Ríndete ante la duda, y déjala consumir cada rastro de esperanza. Cúbrete con el frío manto de negatividad, y olvida que cada día es una nueva oportunidad para reescribir tu historia. La autodestrucción es una elección diaria. Cada paso que das, cada decisión que tomas, va dando forma a tu destino. Si en estas palabras encuentras eco de tus actos, entiende que no estás encadenado a este camino. Estas palabras son un espejo de lo que debemos evitar, pero también un recordatorio. El poder de cambiar las cosas está en nosotros. Al final, lo que hagas o dejes de hacer es tu elección. Tú decides. Tu vida es tuya y de nadie más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!